Hola, yo soy Pablo Pérez. Y yo soy Javier Medina. Y juntos hacemos La Paja Nocturna. El podcast, el podcast. Tenemos un podcast que se llama La Paja Nocturna. La Paja Nocturna. Vivir vital antes de dormir. Desde Costa Rica para el mundo. Humor inteligente para público inteligente. Una de dos. La Paja Nocturna. Si nos escucha en otros países. No es lo que parece. Escúchanos en Spotify, Apple Podcast. O tu aplicación favorita de podcasting. O visita lapajanocturna.com. O búscanos en Facebook. O en Twitter. O en High Five. O en Tinder. Sí. No, no, tiremos las preguntas rápido. Pero, maje, ya dudamos mucho. No, tenemos la última. Tenemos la de André. La de André. Sí, la de André me sirve más. No, tenemos la de María Jesús. ¿Qué? Maje, es que ya la nombré, huevón. Bueno, está bien. Y además nos dice guapos. Vea, hola guapos. Sí, gracias. Bendita sea la gente con mal gusto. Viendo por YouTube uno de los episodios de La Paja, me surgió una duda que espero me la contesten como profesionales que son. Puta, maje. Es que es un... No le digas tan feo. No, fue una expresión para no decir Dios mío. O sea, son... Ya. Sí, sí, yo sé. O sea, primero Dios guarde y ahora puta. ¿Cuál es su reacción cuando adivinan la última parte de un chiste? ¿Cuál es su reacción? Por ponerles un ejemplo, el chiste de Uga, al que hacen referencia en el episodio 81, Jesus, ¿de cuáles son las notas más limpias? ¿Qué pasaría si a la persona a la que se le está contando responde correctamente, en este caso, la y sol? ¿Cómo se reaccionaría ante esta anticipación de la otra persona para terminar el chiste? Muchas gracias. Madre, eso es una cagada. Yo no sé, usted es el profesor de comedia. ¿Usted cómo responde cuando dice algo y alguien se le anticipa y se lo saca? Madre, este... De ahí, ¿me lo merezco? O sea, no... De ahí, es como... Exacto, como dice este, me cagaste el chiste. No sé, alguna cosa... No, lo hizo mal. Una vez, una vez a vos, este... Francisco, la vez que le pegaste a Francisco... Ah, cuando le pegué al de silla de ruedas. Sí. Sí, 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 sí. Pero esa vez fue porque él... Había escuchado en la paja la referencia al cafecito obrero. Ajá. Entonces, yo estoy tirándolo en el open mic y el ma está dentro del público. Ajá. Y ahí fue cuando el ma dice, ah, ese sí, el cafecito obrero. Pero fue porque ya lo había escuchado en el podcast. Ok. No fue de que me lo anticipó porque yo no fui lo suficientemente impredecible. No, es que si se lo anticipan a uno... Igual le pegué. Y dije, eso sí fue impredecible, ah, pegarle al ma en silla de ruedas. Sí. No, es que es una... Es una... La respuesta es... ¿Está bien? Me lo adivinaste. No fui suficientemente original y rápido. Move on. No, no, no. No puede estarle pegando a la gente que le adivina los chistes. Ay, pegar... Yo nunca le he pegado a ningún fan. Solo le pegué a uno. Dijiste la de André, ¿verdad? La de André dice... Buenas noches, pájeres. Es una paja pregunta para Pérez. Jue puto, ahí te das un papel. Madre, yo soy miope. Igual que Pérez. Para que tengan una idea, tengo un menos 18. Jue puto. Jue pucha. Menos 18 de graduación en ambos ojos. Es un 3.14 a su... Chazo, ajá. A su... Chazo. Al grano. Pegarle a un miope sin sus anteojos es abusivo. Pero si ponemos a dos miopes sin anteojos a pelear, es una pelea justa. Usted me dice dónde nos vemos si nos damos una... Matomatoña. Dónde puedes pegar a un ciego y pasas directamente por... Es una pelea... Es que a dos miopes sin anteojos a pelear es una pelea justa. Y es que... Madre, menos 18 sin anteojos... André, es menos 18. Si es miopía, menos 18, Madre, me... Ya me pichas. Ya me lleva pichaseado. O sea, es una pelea de miopías. Ya me lleva pichaseado en miopía, pero yo lo voy a pichasear. Porque ve es un toque más. Porque yo veo más, exactamente. Pero este Madre sin los lentes, ¿qué ve? El pichazo cuando se lo pegan, eso es lo que vale. Madre, imagínese que yo... Imagínese que yo, digamos, si en este momento no tuviera lentes de contacto, yo no podría ver las caras. A esta distancia yo no podría ver las caras de esas personas. Yo su mirin no lo leería. Jue puña. Digamos, es que no sé cómo... Madre, la única que veo cuando me hacen el examen de la vista es la E más grande. El resto ya no las veo. Ese es mi nivel. ¿Qué, qué, qué, qué? Ese Madre ni siquiera ve la E grande. No, ese Madre no ve la puerta por donde entró al examen de la vista. Yo soy menos 7.5. Menos 7.5. Exacto, este Madre es menos 18, Madre. Sí, puta, yo cuando fui miope lo más grave fue que yo fui menos 4. Ajá, no, 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 es que esos son los niveles, digamos... Yo arreglaba todo haciendo así, digamos. Solo haciendo así yo ya arreglaba la vista. A mí se me quedó esa ma... No sé si me vieron las fotos de yo carajillo. Yo en todo momento, antes de que me diagnosticara la miopía, yo siempre era así. Y posiblemente ya me quedó la maña de hacer eso. Jue puña. Entonces vos sos menos 7.5, este más menos 18. Sí. Te lleva más del doble. Y sí, no, no, no. Es una pelea justa de... Si a los... Si... Yo lo que diría es que mejor... ¿Pero cuál es la legalidad, Pérez? De una pelea... O sea, vamos a ver. O sea, yo soy muy miope. O sea, yo casi no veo nada. Pero el problema es que... O sea, ok. El otro ma... Es que yo soy disléxico, entonces yo digo Dios guarde, pero es guarde Dios, ¿verdad? O sea, el otro ma es todo miopía. O sea, no veo ni picha, ni picha, veja. Pero, pero... O sea, yo sí veo algo ya, pero tampoco es que vea mucho. O sea, le puedo ver la cara como para saber dónde pegarle el pichazo. O sea, el problema es si a mí se me ocurre, luego de pegarle al maje, hacer un chiste de eso. Ajá. Y lo publique en redes sociales. Ajá. Entonces, o sea... Ok. O sea, yo hago el chiste. Ajá. Y yo digo como, o sea, si un maje es ciego o medio miope, se da de pichazos con otro ciego. Ajá. O sea, no, o sea, lo dije mal. O sea, voy a hacer el escrable otra vez. Ok, ok. O sea, yo... Si dos majes que vengan... Pero que valga la pena, que valga la pena, que tengas un problema. O sea, tiene que ser uno que lo publique ese re hoy y mañana. Exacto, exacto. Ok. Si dos majes... Vamos a hacer chiste gay con discapacidades, episodio 2, ¿verdad? Ok, ok. Eh, si dos majes normales... Ajá. Que ven, se dan de pichazos... Ajá. Todo el mundo diría, putas, salvajes, idiotas... Ajá. Payasos... Ajá. Borrachos, vándalos, pintas... Ajá. Pero si dos majes que son prácticamente ciegos... Ajá. Se están dando de pichazos, todo el mundo va a hacer pucha. A ver, al menos tienen pegue. No. Gracias, Pablo Pérez. No, no. Búsquenme en redes. No, no, no. Me quedaste viendo con ese punch, Pérez. Ese punch me quedaste viendo. Como que al menos tienen pegue. Algo con la vista. Al menos tienen cuatro instintos más para llegar uno al otro. No. Todavía me están debiendo. Todavía me están debiendo. Ese pichazo no lo oyó venir. ¡Eh! ¡Ahí está! Ese es Pérez. Gracias, Pablo Pérez. Redes sociales. Pérez humorista. Nos vemos mañana en CRE hoy. Y sale. Vamos a una pequeña pausa y ya volvemos. Oscar López reta pichazos a Pablo Pérez por chiste contra ciego. Me canso. Me canso. Estimado y fiel amigo, amiga, amiga, amigue, pajero, pajera, pajere. Sobra decir que estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos convulsos, de reclusión, un poco de miedo, incertidumbre económica y sobre todo frustración sexual. Aquí en La Paja Nocturna queremos continuar con el show, queremos ofrecer, aunque sea por una hora, un rato de esparcimiento, de diversión, de risas, con nuestro humor sano, blanquito, bonito, rosadito para toda la familia, más ahora que están todos confinados en la casa. Pero eso no es fácil, sobre todo teniendo nuestra manera de ganarnos la vida temporalmente suspendida al no poder actuar en bares, teatros y demás locales públicos. Estamos haciendo un gran esfuerzo para continuar con el show, con el podcast humorístico número uno de Costa Rica. Y como somos más duros que la hierba que crece debajo del concreto, hemos ideado una manera de continuar en contacto con ustedes. Así, queremos invitarles a que se nos unan en las nuevas grabaciones virtuales de La Paja Nocturna, las cuales se harán por medio de sesión privada vía Zoom. El costo del acceso a la sesión será de 2.000 colones y eso le permitirá interactuar con nosotros, enviar sus preguntas y hasta ser parte de una entrevista en vivo y en directo. Además de disfrutar de contenidos bonus track que no estarán disponibles en la versión grabada. Así es, hemos copiado el modelo de las strippers online y de más de una que otra Sugar Baby que conozco, porque así de creativos nos ponemos cuando nos lleva puta. Si alguna vez le dimos gracia o le entretuvimos o mínimo le acompañamos, le pedimos de corazón una ayudita y que Dios se lo pague para continuar operando y cubriendo los gastos de producción del show, el café mío y los brownies de Pérez. Así es, acabamos de recurrir a la lástima. Ya van dos recursos, así que ayúdenos y disfruten todos los sábados a las 8 p.m. del podcast humorístico número 1 de Costa Rica. Ahora virtual, dese un respiro o más bien dele un respiro a su familia y disfrute de La Paja en vivo. Visite lapajanocturna.com barra inclinada eventos para más información sobre cada próxima sesión, porque La Paja Nocturna sigue ahora virtual antes de seguir en cuarentena. Sobra decir que el podcast siempre se publicará en otras plataformas como Spotify y Apple Podcast días después como siempre se ha hecho. Tampoco es que somos FUTV, solamente que ofrecemos la opción de interactuar en vivo con nosotros y disfrutar de... Ah, ya lo acabo de decir todo, no me hagan repetirlo. La cosa es que van a tener el placer de que están ayudando a La Paja Nocturna, así que los esperamos todos los sábados a las 8 de la noche. Recuerden, más información en lapajanocturna.com barra inclinada eventos. ¡Chau!